Música Básica, o sea, somos la materia prima, sin caballo no tenemos rodeo, ya, siempre muy en conjunto con las distintas federaciones de rodeo, como ha sido la tónica en este campeonato nacional, el rodeo es de todo, y el caballo es el que permite poder llevar adelante nuestros deportes nacionales. Música Nosotros felices de que nos inviten a poder participar acá, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de compartir, hacer nuevas amistades, de conversar del tema en común con los caballos. Lo que busco yo es morfología, me encanta la armonía conjunto, sello racial, y demostrar que es nuestro caballo, nuestra raza, hacia el mundo. Música Bueno, para mí y para mi familia, criar un caballo es como un hijo. Nosotros tenemos una familia compuesta en relación a la crianza. Mi padre, yo, y espero que mis hijos tengan el sentido que nosotros disfrutamos. Cada vez que nace un ejemplar, nos llenamos de sueños, nos llenamos de expectativas, y como todos los hijos, todos son hermosos. Yo creo que esa es la crianza, sentirla, vivirla, apreciarla, y lo más importante es valorarla. Yo creo que hay que valorarla mucho porque ellos creo que entregan más de lo que piden. Música